Voy a comenzar aquí por este lugar, por la torre, aquí con todos los que me han visto mi video lo voy grabando un video aquí para allá, voy a comenzar aquí para este lugar, y para allá voy a agarrar, para que estuve aquí en invierno, en verano, me encontré en el 30 de marzo, en la sala de gloria, y para todos los que me siguen, voy a comenzar a mi canal, gracias a quien está por quitar la torre, a quien la paga de Ariane de Morán, para todos los que están en el norte, se acuerdan que lo veníamos bañando aquí, aquí estamos, queda para verme, y queda para un video que subí allá, que a título le pude, de marzo, 28 de marzo, en la lluvia, y una toro, llevo, son 2.000 vistas, y voy a ver, para todo lo que me siguen, aquí me quiero entrar, estamos aquí en Lampita, aquí aprendimos a nadar, son unos 11 años, aquí está esta posa, con el bien, hay pie que parado, patea para acá y allá, no había un cerco allí, gracias, aquí estamos con, pueden ver, que me limpié, no voy a venir por esto, nunca otro hay que filmar ahorita, aquí estoy, aquí estoy por los pocos de Don Adrián, voy a poner el título, y que se seco, y aquí como están los palos ahorita, verana, estamos aquí vendiendo, leña yo cuando tenía unos 10 años, ahí está el cementerio, hay cañadito, para los alumnos terratales, yo que no dormía muy bien, y como se me la ve, montaña, gracias, y está la, ahí pagando, firmando, eh, que es loma, que es la, y gracias por verme, la canquilla, que es comiendo, la chicharra, y la otra vez vamos a ver, que es la, la calle que va para la laguna, de Tana, que ando, y gracias por verme en todo lo que están, la enorme que me dicen, los videos, que no se pierden, que no se pierden, a través de la cuerda, que se ubican donde ando, aquí, en que paisaje aquí, aquí no había venido ni una vez, para ir a la cañada, y otra vez allí, mañana si, si vamos a ver cuantos, cuantos, cuantos seguidores, y, llega más a unos, cien o, cien vistas, y aquí, voy para allá, porque no dormía mucho, por, por, por tiempo, y allá andaba también, para reparar, loma, tuve como, uno, uno, seis metros también, y, en la montaña, el casquito que tiene, y tal, que son, palma, seco, palma, todo esto aquí, lo voy a dejar para abajo, pero no, hay muchos montes, mañana ven, y ahí, voy a seguir, y continuar, la segunda parte del video, y, y para allá, lo voy a enfocar, y para acá, donde andaba, y gracias, por verme, como pueden ver, aquí, aquí, limpiar, es un, saca tala, mañana, mañana, si, voy a dejar tu video, todo esto ahí, todo esto ahí, para allá, mientras no, todo es por ahí, el video, y gracias, por, verme, aquí, aquí, este, en, el segundo video, que lo voy a dejar, de allá, para allá, voy, todo ahí, que, quemaron, todo, allá, voy a hacerlo, allá, voy a hacerlo, allá, voy a poner, donde quemaron, que, quemaron, todo de hoy, ya voy a salir terminando, allá, por la cañada, y gracias, por verme, si les gustó este video, que vamos al final, comparte, y suscríbase, y activa la campanita, gracias.